¿Qué significa para usted estar participando de esta hermosa e importante ceremonia? Nadie se va a imaginar lo que significa para mí, porque es un orgullo muy grande representar a los adultos mayores. Y a esta altura de mi vida no me imaginé que iba a pasar por esto. Estoy muy feliz y muy orgullosa. Muy feliz y muy agradecida a la gente de la municipalidad, que me tratan tan bien.